La posibilidad concreta de contar a futuro con la alternativa de realizar trasplantes renales y fomentar la donación de ese órgano es una de las metas que se ha trazado al Hospital Regional de Coyhaique a través de su unidad de nefrología. La especialista del área, Elizabeth Hellman, señaló que ello dependerá de varios factores, pero recalcó que la dirección del recinto asistencial está apoyando decididamente esta posibilidad que sería un verdadero avance para tratar a futuro a los enfermos renales. Gracias por ver el video. La nefróloga señaló que un trasplante puede mejorar significativamente la calidad de vida de una persona con alguna patología renal. Por su parte, la presidenta del Voluntariado de Apoyo a los Enfermos del Riñón, Carmen Wichapani, valoró la posibilidad y la permanente preocupación tanto de la especialista como de la dirección del hospital por las personas con patologías renales. Cabe señalar que actualmente se someten a distintos tratamientos cerca de 100 pacientes con diversas patologías asociadas al mal funcionamiento de sus riñones y próximamente se habilitará una sala de diálisis en el hospital de Puerto Aysén para evitar que los enfermos deban viajar día por medio a la capital regional a realizarse ese tratamiento.